¡Ridondo! ¡Ridondo! Concreté la fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies. Razonar es siempre tan difícil para mí. Si al final todo me sale siempre del revés. ¡Ridondo! 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 Nací un buen día, mi madre no era virgen. No vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto en el agua en vino. Me resucito, si me hago un cantito. Soy Evaristo, el rey de Navarraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes invadieron mi templo y me aplicaron de antiterrorista. ¡Ridondo! ¡Ridondo! ¿Cuánto más necesito para ser? Dios, Dios, Dios. ¡Cuánto más necesito convencer! ¡Cuánto más necesito para ser de Dios, Dios, Dios! ¡Cuánto más necesito convencer! Que sepa que vea que no me gusta el circo, eh, no, eh Y perdí la cuenta de las veces que te amé Desquicié tu vida por ponerla junto a mí Vomité mi alma en cada verso que te di